La víctima respondía al nombre de Rufino Mena Peralta, de unos 50 años de edad. Él mismo laboraba en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde en el día de ayer también falleció otra persona, aparentemente por la misma causa. Yo lo único que puedo decir, yo amanecí trabajando y cuando llegué al mercado me dijeron, ah, pero el amarillo se murió. Cuando vine, digo así, fue verdad que se murió. Más nada puedo informar. ¿A qué se dedicaba el amarillo? A caigar el saco y a beber ron, a lo único. Entonces, ¿qué es de presión? ¿Te pudo haber sido por alcohol? Podría haber sido por alcohol, porque ella vomitó la sangre como cuatro veces en mi casa. Y cada vez que la vomitaba que lo traíamos aquí, decían que era eso. ¿Y dónde vivió la madre? En el mercado, ese, donde recogía la noche, de Cruce y Sigüay. Las autoridades investigan otras tres muertes, lo que podrían sumar cuatro decesos en tan solo una semana por la ingesta de alcohol adulterado en esta ciudad del Jaya, donde además recordamos que hace varios meses fallecieron otras 16 personas por la misma causa. NTN, Aries Mendil Antigua.